El sector empresarial confía en que en este primer debate de candidatos a la gubernatura imperen las propuestas y no se pierda el tiempo en denostaciones, que lo único que generan es malestar y confusión en la sociedad, señaló Michel Saloun Francis, presidente de la Canaco Mérida. Si tienen pruebas, que las demuestren y que los tribunales decidan qué es lo que se debe de conducir en este tema. Resaltó que las campañas son demasiado caras como para perder el tiempo en pleitos y denuncias, que si bien se podrían tener pruebas de las mismas, ésta las debe resolver la autoridad correspondiente. Indicó que es importante que en este ejercicio cívico imperen las propuestas, ya que es el futuro del Estado y del país el que está en juego. Espera que en cuanto al tema de economía, los candidatos aborden temas concretos como es el gas natural tragado, la activación del ferrocarril para transportar mercancía, así como el tema del ambulantaje. El tema de las leyes para que sean más duras, para que se pene el robo a comercio, hay cosas y propuestas, el tema de salud que está muy deteriorado en el Estado, hay casos lamentables de cosas que están sucediendo porque no hay la atención adecuada, la población ha crecido muy por encima de lo que han podido crecer los servicios de salud que hay que ver que vayan llegando a todos los lugares. Yo creo que hay prioridades mucho, mucho más importantes de pleitos y cosas.